Muy buenas tardes, yo soy el Coyle Gunson, al menos los veo habitualmente en estas reuniones de los viernes, yo soy director del Departamento de la Administración, estoy en el doctorado y en este caso vengo presidiendo estos webinars que iniciamos a principios de junio, que tienen como típico para gestionar la nueva realidad de los negocios, y hoy estamos con un tema muy interesante, que son los cambios organizacionales complejos en estos tiempos de pandemia, a cargo de Marcelo Barrini, es un licenciado de negocios globales, tiene gestión de empresas, personas, tiene amplia experiencia en el mercado financiero y asegurador, ha trabajado durante muchos años en el crédito agricol, ha ocupado cargos gerenciales en la Banca Nacional de Labor, en el Banco Settlement del Grupo PNP París, en Provincia RT, participó de varias data-run y numerosos procesos de M&I, es un especializado en consultoría estratégica para la gestión de personas, y hoy es socio de EMS y el Banco de Research, que son responsables de hunting de ejecutivos a nivel regional. Actualmente, además, es socio de Sorka, una empresa de networking ejecutivo, con el cual nos hemos visto una y otra vez, Marcelo, con un trabajo muy interesante que venís haciendo una semana, porque hace unas cuantas. Así que, bueno, bienvenido, y para seguir un poco la estructura que venís llevando todos los viernes, que tengan alguna consulta, salvo que sea muy puntual, el ideal sería que la pasen por el chat, y al fin de la exposición de Marcelo, vamos a hacerle todas las preguntas que queramos. Pero, si eventualmente alguien considera algo muy importante, pónganlo en el chat, que yo lo voy a estar diciendo, y yo te las paso a vos, Marcelo. Marcelo, la audiencia es tuya. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Básicamente, en los últimos años me he dedicado a tratar de entender, digamos, los procesos de cambio. Actualmente estoy desarrollando una maestría de pensamiento complejo en la Universidad de México y California, que de alguna manera, digamos, nos está ayudando, digamos, a avanzar, digamos, en algo que no es tan, digamos, fácil de decir, pero que tiene mucho impacto en las organizaciones. Pensemos que estamos, en este momento, en este momento, estamos asistiendo, digamos, a una, a la muerte de un modelo de negocio, ¿sí? O sea, hoy, digamos, a pesar de que estamos pensando en que esto es, no es más que un proceso de cambio más profundo, en realidad, estamos asistiendo, digamos, a un cambio, digamos, que va a generar una ruptura de lo que denominamos paradigmática entre un modelo que ya viene, de alguna manera, digamos, retrocediendo, digamos, porque no está pudiendo dar respuestas a la realidad, y que viene, de alguna manera, a ser suplantado por, digamos, por una nueva lógica. El modelo tradicional viene de Descartes, digamos, es un modelo que nos viene influenciando desde hace muchísimo tiempo, es un modelo que nos resulta sumamente conocido, es un modelo que está muy vinculado a la estructura académica tradicional, por siglos, donde buscamos un conocimiento absoluto, buscamos verdades, nuestro pensamiento tiende a generar, digamos, una, digamos, una limitaridad, donde necesitamos buscar síntesis, necesitamos descomponer problemas en problemas más sencillos, donde hay todo un principio que está basado, podemos decir, en esta búsqueda, ¿sí? Que en algún momento los seres humanos pensamos que íbamos a poder tener el conocimiento absoluto absoluto del universo, ¿sí? Digamos, esto era algo que la humanidad sentía, lo sentía, digamos, como algo propio, y no hace tantos años, era, comenzaba el siglo XX, y la humanidad sentía que iba a poder conseguir, digamos, realmente un conocimiento objetivo, iba a poder capturar ese conocimiento, lo iba a poder observar, iba a poder conseguir verdades absolutas. Estas ideas, digamos, de alguna manera se transforman en un supraparadigma, digamos, en un paradigma rector, digamos, en un pensamiento que transforma las realidades, ordena muchas ciencias, prácticamente todas las ciencias se ordenan atrás de esta lógica, y fundamentalmente la ciencia administrativa. La ciencia administrativa nace a principios del siglo XX, y nace tratando de poder controlar conductas, ver cuáles son los mejores métodos de trabajo, las mediciones, la organización, la productividad, la eficiencia. Esto es lo que sucedía. Digamos, ¿qué nos está pasando en los últimos años? Ya desde mediados del siglo XX empieza a haber una serie de revoluciones que tienen que ver con teorías que vienen a trastocar todo este orden, digamos, epistemológico, que tiene que ver con una manera de entender la ciencia. Desde la teoría de Einstein, de la relatividad, pasando por, digamos, la teoría cuántica, digamos, en uno se cuestiona la relación tiempo-espacio, en el otro se empieza a mirar que, digamos, lo que entendíamos por realidad, cuando íbamos a lo más chiquitito que podíamos ver en la realidad, la realidad subatómica, la lógica era totalmente diferente, y a partir de ahí empiezan a suceder una serie de teorías que no se han volcado, digamos, o se han volcado de manera parcial, digamos, al mundo de la administración y de la gestión de las organizaciones. Ahora, el impacto que esto tiene, digamos, las nuevas teorías trabajan, digamos, en un mundo más parecido al que estamos viviendo nosotros, o sea, en la nueva lógica, en las teorías del caos, el desorden es una variable que no es una variable no deseada, digamos, hasta ahora, si nosotros pensábamos en el desorden, pensábamos en algo que teníamos que tratar de suprimir. Hoy entendemos que el orden es parte de la lógica y que de alguna manera el orden viene a cumplir una función y que de alguna manera la lógica del sistema termina transformando ese desorden en un nuevo orden. El orden viene a ser como, digamos, un factor de estabilización del orden cuando ese orden ya no se puede sostener. Entonces, de repente se nos empiezan a abrir nuevas perspectivas. Una de las peores, digamos, consecuencias de la lógica tradicional está muy vinculada a esta omnipotencia, digamos, que de alguna manera se nos empoderó a los seres humanos y a esta capacidad de predecibilidad de las cosas, ¿sí? O sea, esto es algo que impregnó muchísimo a las organizaciones. Las organizaciones, uno va a los directorios, uno va a las reuniones diferenciales y la capacidad de predecir lo que va a pasar, el futuro, es una variable, digamos, que no es cuestionada. Cuando, si lo pensamos bien, digamos, esta idea de previsibilidad es lo más alejado de la realidad que podemos tener. Digamos, la realidad está más cerca de la incertidumbre que de la predecibilidad. Y sin embargo, por mecanismos que, digamos, que de alguna manera hemos ido incorporando, porque obviamente la previsibilidad nos genera mucha tranquilidad, nos genera en un punto una, digamos, una posibilidad de programar a mediano y largo plazo, que es lo que vamos a hacer. Digamos, en esto les recomiendo a Taleb, que es un escritor contemporáneo, que escribió El Cisne Negro y algunos otros. Hay una anécdota que él cuenta que es la anécdota del pavo, ¿no? O sea, hay un pavo que nace en una granja y es cuidado con los mejores cuidados. El pavo entiende, digamos, que está en el mejor de los mundos, hasta que llega la Navidad y el pavo, digamos, pasa, digamos, a formar parte de la mesa navideña. Entonces, digamos, esa previsibilidad que para el pavo era lo mejor que le podía estar pasando, se terminó convirtiendo en su principal debilidad. Digamos, porque el pavo no tuvo ninguna oportunidad de oponerse, digamos, a ese destino, digamos, que tenía que ver con estar siendo engordado para Navidad. Y, digamos, yo creo que lo más nocivo que nos ha dejado la, digamos, el orden tradicional de las ciencias es esta tendencia a pensar que podemos tener control de las cosas. Cuando pensamos lo contrario, estamos mucho más atentos, ¿sí? Entonces, comienzan a surgir nuevos modelos, nuevos modelos para entender las organizaciones, para trabajar dentro de las organizaciones, para estar más atentos a los procesos de cambio. Yo lo veo, Alfredo, y, digamos, mi mujer también trabaja en marketing, y de cada, o sea, las organizaciones, el 90% del esfuerzo lo hacen para tratar de entender a los clientes, ¿sí? Es un gran esfuerzo y han avanzado muchísimo las organizaciones. Han generado mecanismos realmente muy sofisticados para tratar de entender la parte no visible del cliente, digamos, o sea, entender esa parte que tiene que ver con el pensamiento oculto, con nuestras, digamos, con esos pensamientos que no manifestamos tan fácilmente, que no tienen que ver tanto con la manera en que nos comportamos normalmente. Bueno, el marketing trabaja incansablemente tratando de entender qué es lo que pasa por nuestra cabeza. Ya llegamos al neuromarketing, digamos, o sea, ya hay, digamos, equipos de investigadores que están trabajando, digamos, ya con empresas para poder ver cuáles son los estímulos que se le generan, digamos, a una persona cuando ve un tipo de comida, ve determinado tipo de ropa, escucha cierto tipo de música. ¿Para qué? Para poder incluso generar el entorno necesario para que esa persona cuando entre a un negocio se sienta lo suficientemente cómodo como para comprar. Todos estos avances que se están dando, sí, probablemente en el mundo del entendimiento del cliente, no están siendo simétricamente aplicados a nivel del entendimiento de todos los individuos que componen la organización. Entonces, una de las grandes frustraciones de Alfredo es tener una gran campaña de marketing porque entiende lo que ese cliente necesita y tener, por el otro lado, alguien en el mostrador que atiende con desidia a ese cliente, que no le presta la debida atención, que no genera, digamos, la validación de ese compromiso, de esa promesa que Alfredo hizo, digamos, con los descubrimientos en el marketing y que de alguna manera estructuró a través de procesos para que las cosas sucedieran. Y las cosas no sucedieron. ¿Por qué no sucedieron? Bueno, podemos empezar a vislumbrar algunas ideas. Primero, porque los supraparadigmas, digamos, los paradigmas que de alguna manera son compartidos por grandes grupos de personas, ya me sé, pueden ser religiones, ideologías, ideas sobre determinados temas, son muy difíciles de erradicar. Son como estructuras en las cuales cada uno entiende, digamos, en su estructura psíquica que esa es la verdad y, digamos, a la hora de recibir un curso, esa persona sigue entendiendo, más allá de lo que se le está explicando, que esa, digamos, que ese conocimiento que tiene propio es el conocimiento verdadero. Entonces, por eso, digamos, cuando tenemos que trasladar, digamos, la lógica del entendimiento del cliente hacia dentro de la organización, nos resulta tan complejo. Aquí, digamos, comienza, digamos, a privar esta idea que yo les contaba, digamos, al principio, digamos, la muerte de este paradigma. Uno de los grandes factores que han generado el cambio, digamos, de las sociedades, del pensamiento, han sido grandes hechos, grandes fracturas, guerras. Y yo creo que esta pandemia, por las características y por el impacto que está teniendo a nivel global, puede empujar, digamos, parte de estas certidumbres que teníamos con respecto a cómo iban a suceder las cosas fuera de nuestra cabeza. Porque si nosotros podemos entender, primero, que la incertidumbre es lo que priva, y no la certidumbre, que tenemos que estar preparados para hacer frente, digamos, todo el tiempo a nuevos desafíos, y que cada vez que salimos de nuestra casa vamos a enfrentar una realidad cambiante, la instalación de nuestros paradigmas empieza de alguna manera a cambiar. Hay algunas recomendaciones, digamos, que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra experiencia de ir aplicando la teoría del caos, la teoría de la complejidad a las organizaciones. Indefectiblemente, la organización tiene que ser una organización que pueda adaptarse muy rápidamente a los procesos de cambio. La realidad es que hoy las grandes organizaciones les cuesta muchísimo, digamos, atravesar los procesos de cambio. De hecho, las estadísticas hablan de números malísimos, o sea, de 100 procesos de cambio, 30 resultan exitosos, 20 moderadamente exitosos, y el 50% terminan, digamos, en inversiones en tecnología que no logran, de alguna manera, plasmarse en resultados dentro de la compañía. Entonces, es un tema que tenemos que atender, porque realmente lo que Alfredo les va a contar es que el cliente, nuestro cliente, está cambiando, y está cambiando muy rápidamente. Porque esta pandemia está cambiando los hábitos de consumo, las formas de consumo, la mirada que tiene el cliente sobre la empresa, está empezando a requerir, digamos, otro tipo de compromiso por parte de la empresa en cuanto a responsabilidad con el medio ambiente, con responsabilidad con respecto a la vida familiar, la equidad dentro de la organización. El cliente empieza a mirar qué pasa dentro de esa empresa. Hasta no hace mucho tiempo era algo que sucedía, digamos, de manera minoritaria. Hoy, digamos, es una tendencia que va creciendo, y a medida que nos vamos acercando, digamos, a los más jóvenes, esas tendencias se incrementan de manera exponencial, con lo cual, la idea de que los próximos mercados van a ser muy exigentes en cuanto a cuál va a ser nuestra lógica de negocios en los próximos años, va a determinar la vida o muerte de nuestra compañía. Porque si nosotros insistimos, digamos, en una compañía donde no valoramos, no escuchamos a nuestros colaboradores, no tenemos respeto por el medio ambiente, no tenemos una ética empresaria, maltratamos a nuestros proveedores, en el mediano plazo, digamos, esa empresa seguramente va a tener muchísimos problemas. Ahora vamos un poquito al tema de cambio organizacional dentro de las organizaciones. En este proceso, yo creo que, digamos, el proceso de pandemia nos está dando un estresor externo que tenemos que aprovechar. Más allá de este concepto, digamos, un poco trillado de oportunidad, de crisis y oportunidad, sí podemos utilizar el estresor pandemia, porque, digamos, hoy la gente está más permeable a entender que la realidad ya no va a poder ser como era. Digamos, vamos a poder volver a ir a un restaurante, vamos a poder volver a viajar en avión, vamos a poder tomar vacaciones. Pero, digamos, en nuestra cabeza sucedió, digamos, un cambio de paradigma. Sabemos que todas esas cosas, que hasta no hace mucho tiempo eran normales y habituales, pueden ser condicionales. Entonces, ese pequeño cambio entre la habitualidad a que eso puede ser condicional, entra en lo que llamaríamos la teoría del caos. Es la probabilidad del azar. El azar fue incorporado por Prigogín, digamos, a fines del siglo pasado, un poco antes, pero él incluso en ese momento ya se estaba manejando Big Data, digamos, hoy entendemos que el Big Data, digamos, es una de las grandes herramientas que tenemos para conocer la realidad. Bueno, una de las grandes advertencias es, guarda, el Big Data se aproxima, pero, digamos, hay variables que no logra controlar, digamos, la estadística no logra capturar todas las variables. Y esto es algo que a lo mejor, digamos, nos sorprende, digamos. Decíamos, no, pero no era que con esto íbamos a lograr capturar la realidad, toda la realidad para poder tener una resolución. No, 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 vamos a empezar a abandonar el concepto de verdad absoluta para empezar a tener verdades condicionales. ¿Qué es una verdad condicional? Es una verdad que sirve, pero sirve situacionalmente en un momento determinado y probablemente esa verdad tenga agujeros, tenga una verdad incompleta, no logre cubrir la totalidad de las expectativas que tenemos. Esto es algo que también tenemos que empezar a aceptar dentro de las organizaciones. Y me voy hacia el modelo, digamos, hacia cómo deberíamos pensar hoy una organización para que esa organización pueda, de alguna manera, utilizar, digamos, este estresor pandemia para cambiar. Voy a empezar por orden de importancia, digamos. O sea, yo creo que el primer problema que se nos plantea tiene que ver con la comunicación. Y dentro de la comunicación la escucha. Esto que hablábamos de la conversación, que todos tenemos una estructura psíquica, y todos, de alguna manera, todos ustedes hoy, que somos 33, 32 personas en este momento, están, de alguna manera, pensando algo con respecto a lo que yo estoy diciendo. Están confrontando ideas o, de repente, están pensando en otra cosa. Pero, de alguna manera, en el interior de cada uno de ustedes está sucediendo algo. Se están enfrentando ideas o conceptos que yo estoy transmitiendo y, de alguna manera, cada uno de ustedes lo va filtrando de acuerdo a su propia estructura de pensamiento. Bueno, la posibilidad de poder generar un diálogo constructivo implica, digamos, la posibilidad de, una, generar un ambiente adecuado, generar la posibilidad del entendimiento que lleva a una escucha activa. Una escucha activa es detener un poco los conceptos que nosotros tenemos. Muchas veces, cuando estamos en una reunión y estamos escuchando a alguien, ya estamos teniendo la respuesta. O ya, antes de que termine de decir la primera frase, ya tenemos una posición tomada. La escucha activa implica parar nuestros juicios y poder tratar de entender cuáles son los juicios que el otro está tratando de darnos. Entonces, es importante construir organizaciones que, de alguna manera, empiecen a escucharse más. El concepto de especialización es un concepto que viene del paradigma anterior. Hoy, la mayoría de las soluciones no se encuentran, y la gente de marketing lo viene entendiendo bastante bien, no se encuentran en una ciencia. La ciencia de administración solamente, con sus conocimientos, no va a poder solucionar los problemas que hoy se le presentan. Vamos a tener que empezar a pensar multidimensionalmente y tener que recurrir a reuniones donde haya especialistas de distintas áreas y que tengan esta posibilidad de construir miradas que sean transformadoras y que no sean reduccionistas. Porque, digamos, un mismo problema visto por una cantidad de áreas distintas que, a su vez, tienen especialistas con distintas formaciones generan claramente visiones diferentes. O sea, todos van a tener una mirada distinta de un mismo tema. ¿Sí? O sea, si yo soy de ingeniería, si yo soy de administración, si yo soy de marketing, si yo soy comercial, todos tenemos una mirada distinta de un mismo problema o de una misma situación. Entonces, la posibilidad de escucharnos y la posibilidad de generar soluciones interactivas dentro de la organización es algo necesario, digamos, la construcción de distintos proyectos transversales, de todo lo que tenga que ver con la interacción interárea y abandonar, digamos, el trabajo de nicho. El trabajo de nicho es algo que está, digamos, de alguna manera desapareciendo. el especialista que solo sabe de un tema, digamos, sirve para solucionar pequeños problemas, pero no sirve para solucionar la gran cantidad de problemas que se nos están presentando y cada vez los problemas que se nos presentan tienen mayor complejidad. Cuando se nos presentan problemas de mayor complejidad, tenemos que acudir, digamos, también a otro tipo de herramientas. Dentro de la organización, en el paradigma anterior, el, digamos, la posibilidad de error estaba vista como un desvalor dentro de la organización. Las organizaciones que trabajan dentro del desorden valoran el error, porque del error se puede aprender mucho más si lo capturamos, digamos, como parte del desorden y lo reconvertimos en un nuevo orden. ¿Sí? O sea, de un error podemos mejorar muchísimo un proceso, podemos mejorar un producto, digamos, de un reclamo, y esto lo sabe bien la gente que está vinculada al marketing, de una secuencia de reclamos, podemos encontrar la lógica para mejorar un producto, un servicio, cuáles son las cosas que realmente hoy le están apretando el zapato a las personas a las cuales le estamos brindando un servicio a un producto. Ahora, esto tenemos que poder escucharlo, el grave problema que estamos teniendo es que, vuelvo al tema de la escucha, ¿sí? Cuando hacemos un proceso de cambio que generalmente en estos últimos tiempos está vinculado a la gran incorporación de tecnología, o sea, la tecnología viene a una gran velocidad y nos viene generando una gran cantidad de herramientas que facilitan la gestión interna de las organizaciones. El problema es que, por un lado, implementamos la solución tecnológica y pensamos que capacitando a la gente, digamos, en la utilización de esa solución tecnológica, el tema está de alguna manera solucionado. Bueno, no es así, digamos, la necesidad de incorporar al proceso como una variable dura, digamos, al personal de la organización al proceso donde se está generando, digamos, ese cambio tecnológico hace que, digamos, la curva de mejora, de aprendizaje, de implementación crezca de manera exponencial. La, digamos, cuando nosotros pensamos, digamos, en una organización eficiente, estamos pensando en una organización que de alguna manera parte del concepto de que la suma de las partes es superior a la suma de las individualidades. Eso es una organización, digamos, que funciona. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, esa organización se mantiene dentro de estas lógicas tradicionales, la lógica del orden, la lógica de la verticalidad, donde hay, de alguna manera, digamos, la imposibilidad de que las personas se expresen, donde, digamos, no hay una comunicación adecuada, donde la estructura jerárquica es demasiado firme, donde todo está separado, bueno, esa estructura puede sufrir lo que se llama, digamos, un proceso de pérdida, ¿sí? O sea, digamos, en el cual la sumatoria de las partes sea menor que el producto total. Entonces, la organización estaría, de alguna manera, subutilizando, digamos, sus recursos y estaría en una situación de muchísima delicadeza en cuanto a sus resultados económicos. Esto, ¿cómo lo podemos, bueno, esa situación llevada en el tiempo lleva a que la organización se termine, digamos, destruyendo desde adentro, digamos, porque lo que está pasando es que la mayoría de los recursos que tiene esa organización no están generando el valor que pueden agregar. Digamos, a todo esto, ¿qué podemos agregarle a esto para que esto no suceda? Bueno, la variable, digamos, todo esto que les veníamos contando y a todo esto le podríamos sumar la divergencia. Digamos, la divergencia hasta no hace mucho tiempo era una, también, era algo que las organizaciones evitaban. Digamos, en general, la homogeneidad, ¿sí? Digamos, cuando uno, yo fui durante mucho tiempo Headhunter, digamos, las organizaciones buscaban personas cultural e intelectualmente homogéneas. El divergente era excluido, digamos, porque hacía ruido. Digamos, hoy, digamos, las organizaciones de tecnología que de alguna manera van en punta, digamos, en todo lo que es generar modelos dinámicos y donde incorporan la incertidumbre y el caos como variables diarias, valoran justamente todas aquellas personas que son divergentes, o sea, que tienen una mirada diferente, que tienen una manera distinta de pensar, porque de alguna manera son las que ayudan a desestructurar modelos que de alguna manera se terminan enquistando en la empresa y la terminan llevando, digamos, a resultados que no son los más adecuados. Hay variables que tienen que ver con, digamos, si tuviéramos que pensar dentro de la estructura, digamos, un punto, digamos, que es crítico, es el líder, digamos, porque el que de alguna manera va a tratar de implementar todo este tipo de procesos es el líder que lleva adelante, digamos, la organización. Es imprescindible, digamos, una redefinición del modelo de liderazgo. Y el modelo de liderazgo alcanza, aunque, digamos, cuando hablamos de liderazgo siempre nos quedamos hasta los niveles medios, medios altos. En realidad, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de liderazgo de los accionistas, hablamos de liderazgo de la alta dirección, y a partir de ahí el derrame hacia, digamos, el resto de los líderes o los referentes que tiene la organización. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, los paradigmas que construye el sistema organizacional, de alguna manera, no dejan de fluir de arriba para abajo. Con lo cual, si la organización puede tener muchas herramientas, digamos, para poder afrontar, digamos, determinado tipo de crisis, pero si la alta dirección no cree, digamos, en estas herramientas y de alguna manera no valida, porque todo esto lleva a procesos que no son, a lo mejor, tradicionales, porque son procesos donde justamente tenemos incorporados variables de desorden, de caos, donde no hay una idea clara todavía, sino que es una idea en construcción, donde no tenemos asegurado el resultado final, donde tenemos un proceso que estamos llevando adelante y todo esto le genera tanta incertidumbre, digamos, a la alta dirección que paran, digamos, este tipo de iniciativas para buscar una iniciativa que a través del PowerPoint y el Excel responda, digamos, a sus miedos, que en definitiva es una construcción falaz, digamos, de una falacia que nosotros, los que somos ejecutivos de mucho tiempo, estábamos muy acostumbrados a tener que demostrar cosas en un PowerPoint, resiste cualquier cosa, igual que el Excel, digamos, o sea, podemos hacer todas las proyecciones, tanto de ventas como de calidad, como de lo que ustedes quieran, pero no dejan de ser construcciones, lo mismo que hacemos proyectos para hacer los GANs de los proyectos con los hitos, digamos, hay tantas variables no controladas que la, todas estas herramientas si no tienen un modelo de ajuste, les diría casi semanal en el cual podemos ir ajustando y esto no es algo que es entendido por todos, en algún punto llegamos a un conflicto, que es un conflicto entre dos modelos de ver el negocio, un modelo de un paradigma digamos que ya está muriendo, digamos, el paradigma tradicional, pero que todavía encontramos justamente en aquellas empresas que nacieron en esa época, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial cuando se consolidaron los grandes conglomerados económicos, versus las empresas que nacieron después de internet y nacieron con la tecnología que están más vinculadas a servicios y a tecnología. Esas empresas tienen más clara esta dinámica mientras que las empresas digamos de lógica más tradicional les cuesta mucho más. espero haberles dejado por lo menos la inquietud de repensar digamos la variable incertidumbre dentro de las organizaciones obviamente me gustaría de la mano de Alfredo poder responderles algunas preguntas por lo menos como para dejar alguna claridad más. Buenísimo Marcelo muchas gracias bueno en principio salvo que hablen todos al mismo tiempo si alguien quiere haga una pregunta formalmente a través del micrófono están todos habilitados así que lo pueden usar. Ah bueno perfecto a ver esto es como una conversación de yo lo digo a veces nosotros trabajamos mucho con networking y a veces impone esto de decir bueno un profesor viene alguien habla y cuenta bueno esto es como una charla de café así que siéntanse totalmente habilitados para preguntarme absolutamente cualquier cosa digamos todo esto es condicional y dentro de esto tampoco hay ninguna verdad digamos sino que son digamos construcciones que vamos haciendo para tratar de ir generando esto que decíamos verdad es condicional así que preguntas te veo ahí Rubén no me saludes hola sí sí por eso estaba habilitando el teléfono el micrófono bueno antes que nada buenas tardes a todos Marcelo estoy muy de acuerdo en lo que vos decís simplemente entender en función de tu experiencia cómo cómo ves que este cambio de paradigma los están abordando las compañías actuales tanto grandes como medianas en un contexto en donde la relación interpersonal es muy importante para generar esos cambios y hoy trabajando en forma aislada la comunicación cambió bastante digamos desde el punto de vista de lo que vos estás hablando de la comunicación cambio de paradigmas verdad de manejar los proyectos de una forma diferente entender el cliente de una forma diferente requiere de mucho relacionamiento y conocer muy bien a la persona que tenés al lado para lograr un beneficio común para la compañía independientemente que alguno de los dos sea un poco perjudicado en el día a día en las acciones cotidianas cómo ves lograr ese cambio paulatino en un contexto como el actual que digamos más allá de que hoy es un contexto bastante particular la sensación que me da es que parte de esto va a quedar o sea no vamos a hablar a la oficina como lo conocíamos hace cuatro meses atrás bueno justamente una de las cosas que yo comentaba es que es muy digamos muy inteligente digamos por parte de la organización usar este expresor externo digamos usar la pandemia para consolidar cambios digamos porque en definitiva la pandemia nos está empujando digamos o sea estamos está poniendo a las empresas al borde de la quiebra entonces es o nos redefinimos y hacemos las cosas de otra manera o quebramos entonces digamos ¿Estás viendo que se está produciendo ese cambio? Yo te digo que por lo que venimos hablando tanto en charlas como en este nosotros pensá que tenemos unas tres charlas por semana más las actividades de networking se está se está generando un cambio importante dentro de la percepción y lo que nos llega de Europa consolida un poco esto que estamos hablando o sea digamos desde el cambio del consumidor digamos que hay un nuevo paradigma del consumidor pospandemia está llevando a las empresas a tener que repensar a muy rápida velocidad los procesos de cambio y pensando que los procesos de cambio interno son procesos lentos que tienden a fracasar que tienen muchas complejidades usar la pandemia digamos como un expresor organizacional saludable desde algún punto de vista porque digamos es de alguna manera llevar a la gente a un lugar de la vida o la muerte genera digamos un cambio de switch en el paradigma de la persona que de alguna manera en el día a día se estaría resistiendo a cambiar de idea o dubitaría o estaría quejosa digamos hoy no tiene tiempo de estar quejosa digamos hoy está pensando seriamente en conservar su trabajo digamos entonces la situación digamos para para el empleado para el ejecutivo ya no digo para el empleado ya hablamos de los ejecutivos es digamos nos subimos al nuevo paradigma y vemos hacia dónde tenemos que navegar rápidamente porque va a haber otras empresas que ya lo están haciendo o lo van a hacer más rápido que nosotros o digamos nos fragamos en la tormenta de la certidumbre digamos no no digamos la incertidumbre nos mató porque siempre pensamos que las cosas iban a poder ser previsibles y no son previsibles entonces esta imprevisibilidad superó nuestros límites es muy interesante pensar cómo los analistas de riesgos calculan los riesgos en las obras vos sos un tipo que está vinculado al tema de las obras toman para atrás cuál fue el riesgo el riesgo mayor y hacen una obra que pueda resistir digamos esa esa contingencia y no prevén que la incertidumbre puede generar un evento que sea superior digamos a lo ya visto y ahí tenemos a Fukushima que digamos hablamos de japoneses o sea no estamos a decir bueno si fuera Argentina todos diríamos bueno somos unos digamos improvisados pero bueno pensemos que los japoneses están dentro de las sociedades más más organizadas y más previsoras pero los analistas de riesgos ¿qué toman? toman el evento anterior digamos de mayor importancia entonces Fukushima podía resistir el mayor terremoto que había habido en la historia en esa zona pero no podía resistir un tsunami que fuera dos veces mayor al evento que los ingenieros tomaron en cuenta entonces pensar en la incertidumbre también implica pensar digamos que pueden suceder cosas como esta ¿a quién se le hubiera ocurrido esto? a nadie o sea hay muchos que somos personas de más de 50 años nunca lo vivimos y nunca se nos hubiera ocurrido bueno hoy sucedió entonces esto ¿para qué nos sirve con nuestra gente? para justamente cambiar el switch incorporarles el switch de que el cambio y la incertidumbre son algo que nos van a acompañar toda la vida no es que va a pasar ahora por la pandemia digamos va a pasar el año que viene con una cosa distinta digamos y esto va a llevar a las empresas a que sean mucho más dinámicas mucho más flexibles mucho más adaptativas y las que no logren esto porque se quedan en los paradigmas tradicionales van a van a perecer en el camino Marcelo por ahí comentó acá que habló de cisnes negros que creo que van muy bien con esta época acá Juan está preguntando ¿cómo funciona el home office en los nuevos paradigmas? te escucho con mucho retorno o sea hablame despacito Alfredo estaba preguntando ¿cómo influye el home office en los nuevos paradigmas? bueno pensemos que hasta yo parte de los procesos de cambio era trabajar con el home office instalando home office dentro de las organizaciones porque digamos piensen que para atraer jóvenes hoy digamos los jóvenes no son muy adictos a trabajar dentro de las corporaciones y requieren cierta flexibilidad con lo cual hoy una organización medianamente digamos que quiere ser atractiva digamos para jóvenes talentos tiene que tener home office el home office llegó para quedarse digamos hoy la la gran pregunta de las organizaciones es con qué este cómo van a ser para que la gente vuelva a las empresas el proyecto que se está tratando en senadores indudablemente tiene que ser cambiado digamos es un proyecto excesivamente digamos burocrático con demasiadas presunciones digamos a favor del trabajador no cree yo creo que el trabajador tiene que estar protegido pero digamos el proyecto no ayuda digamos el proyecto que está yo creo que va a ser va a ser cambiado pero si el proyecto no termina siendo un engendro cosa que siempre es posible este el home office vino para quedarse y va a ser apoyado por las empresas no va a ser apoyado en tanto y en cuanto digamos la legislación lo transforme en algo digamos muy oneroso o muy complejo es cierto que hay que encontrar un equilibrio el home office requiere una dinámica que todavía muchas empresas no la están logrando entre la vida personal la vida del trabajo digamos dentro de la compañía los tiempos hay costos que la compañía de alguna manera traslada digamos al empleado que deben ser reconocidos tiene cierta lógica pero digamos hay otras cosas donde me parece que la ley está digamos está digamos bandeándose pero yo creo que el home office va a ser una gran variable para digamos este proceso de cambio la parte negativa del home office tiene que ver con el contacto personal digamos y acá me meto en una tangente digamos para hacer un buen home office es necesario tener un altísimo nivel de comunicación interpersonal entre los equipos tener horarios de reunión tener horarios donde se pueden intercambiar ideas tiene que haber momentos donde todos se junten donde una vez por mes se vayan a comer un asado para charlar de lo que se está haciendo digamos o sea requiere ciertas ciertas ciertos puntitos digamos para poder optimizarlo pero es una variable indudablemente de cambio importante acá había una pregunta que dice parte de Tito considero un valor el error cuál es el importante en el sector diversidad de pensamiento y la cantidad de errores a ver si considero un valor el error es la primera pregunta voy por partes contesto esta primera parte el error digamos incluso digamos desde en el mundo académico tiene que sirve si se puede si se aprende de este error este digamos el error si se repite digamos vayamos a la digamos a la famosa frase del hombre es el único animal que propieza dos veces con la misma piedra pero digamos si nosotros podemos hacer una cierta disección del error que se cometió podemos básicamente este corregirlo a nivel organizacional esto implica un cambio de proceso poder minimizar el riesgo de que esto vuelva a suceder en el cambio en la parte profesional digamos a nivel universitario digamos yo creo esta es una opinión personal y no digamos estamos dentro de una de una una universidad con lo cual estamos dentro de una estructura académica pero yo creo que los procesos educativos tienen que trabajar con el con el error del alumno digamos para poder corregirlo no castigar el error digamos con un tema de te reduzco la nota te apruebo no te apruebo el error ayuda en tanto que el alumno se haya involucrado en el tema y puede ser digamos un error de apreciación incluso puede ser digamos hasta una nueva manera de ver un determinado problema comentame la segunda parte de la pregunta Alfredo 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 Sí lo preguntaba lo que fue lo que decía acá hay otra pregunta que dice este ¿cómo lograr que la alta gerencia vea estos cambios con el enfoque correcto y no seguir con el modelo tradicional sabiendo que es un error y no lo detecta por la falta de desarrollo interno? Bueno la pandemia en este caso viene a ser digamos el estresor no solo necesario para el personal digamos o sea yo creo que los principales estresados digamos también son los accionistas o sea hoy los accionistas de las grandes corporaciones están viendo cómo las acciones se caen en picada a nivel prácticamente global entonces digamos esa situación de alguna manera hace que sean más permeables digamos a nuevos modelos porque claramente si el modelo tradicional no nos está funcionando y esto nos está llevando digamos a una pérdida de nuestra capitalización que no tiene digamos prácticamente parangón en la historia superando a todas las crisis económicas incluida la del año 30 esa alta dirección también va a estar permeable digamos a nuevas propuestas hacia nuevos enfoques por parte de la de la de las distintas direcciones de las gerencias no me cabe ninguna duda nadie va en este momento a reincidir en sigamos haciendo las cosas de la misma manera digamos sería la a menos que digamos haya sido un modelo probado que esté funcionando en la pandemia que hay algunos casos digamos donde funcionan perfectamente por ejemplo no sé Zoom decir bueno nada llámese Google Microsoft o las empresas de tecnología que tenían herramientas de comunicación bueno también han tenido que salir a arreglarlas a ponerles parches a mejorar la seguridad pero de alguna manera digamos tampoco se quedaron con que uy mirá logramos que tanta gente la use bueno ahora tenemos que lograr que después de usarla la adopten porque ahora la estamos usando gratis seguramente la universidad la paga pero digamos la mayoría de las personas la usan en modo gratis de alguna manera el objetivo de esas empresas es que pasada la pandemia una buena parte de todas esas empresas y esas personas los contraten y paguen el fee y a partir de ese momento se transformen en clientes ¿no? bueno estamos en 17 y 58 así que para ser puntuales y cumplir un poco con con nuestro objetivo de terminar al estilo inglés a las seis en punto Marcelo en principio quiero agradecerte enormemente y antes de cerrar quiero invitarlos al al próximo webinar del 24 de junio donde vamos a tocar el tema de los nuevos modelos de negocios y el paradigma de la normalidad en estos nuevos modelos de negocios en el cargo del julio de Martione así que bueno en este caso Marcelo el nombre se hay muchísimas gracias creo que ha sido muy interesante gracias a los que conozco gracias Alberto Rubén con mucha gente bueno gracias a todos y bueno nos vemos en la próxima buenísimo muchas gracias hasta luego a todos muchas gracias y si tienen alguna duda pueden consultarme a mi mail o a mi teléfono gracias